Ahora de la noche cantamos al amor de los amores A ver póngase de pie, póngase de pie Bienvenidos Espíritu Santo Esta gente que alaba al Señor Esta gente que alaba al Señor Esta gente que tiene gozo y que tiene fe Alaba al Señor Esta gente que alaba al Señor Esta gente que alaba al Señor Esta gente que tiene gozo y que tiene fe Alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo Moviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo Moviendo de lado a lado Pero que es el que vive Cristo, Cristo vive Pero que es el que santa Cristo, Cristo santa Pero que es el que salva Cristo, Cristo salva Pero que es el que viene Cristo, Cristo vive A su nombre, a su nombre Gloria A su nombre Gloria Con la mano arriba a todos y decimos Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Este es la gente que alaba al Señor, a ver con la mano arriba a todos Este es la gente que tiene gozo y que tiene fe, alaba al Señor Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo y que tiene fe, alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, volviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, volviendo de lado a lado Y donde están los que dicen amén, amén Un poquito más fuerte, digan amén, amén Digan fuerte, gloria a Dios, gloria a Dios Qué bonito mis hermanos Ahora vamos a cantar con ustedes con todo el corazón, ¿de acuerdo? Este es la gente que alaba al Señor Este es la gente que tiene gozo y que tiene fe Este es la gente que alaba al Señor La mano arriba, la mano arriba Este es la gente que tiene gozo y que tiene fe, alaba al Señor La mano arriba, la mano abajo, volviendo de lado a lado La mano arriba, la mano abajo, volviendo de lado a lado Es muy importante hermanos, quejan declarar que Cristo es el que vive Es muy maravilloso cuandojan declarar el amor del Señor Somos testigos del poder, de la gracia y poder de Cristo Jesús hacia con nosotros Por eso cuando les pregunto y ustedes me van a responder fuertemente en esta hora de la noche Eso dice Pero ¿quién es el que vive? Cristo Jesús vive Pero ¿quién es el que sana? Cristo Jesús sana Pero ¿quién es el que salva? Cristo Jesús salva Pero ¿quién es el que viene? Cristo Jesús viene A su nombre gloria A su nombre gloria A su nombre gloria A él damos la honra y la gloria Música Gloria, gloria a ti Señor 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 Jesús Y toda honra y toda gloria Vamos al Señor, alábalo Regalé los ángeles Siempre pa'lante Ni vamos pa'lante Amén San Bernardo ¿Verdad? Así es Bendiciones hermanos de esta linda comunidad Mucho ánimo Yo sé que pues estar en una comunidad es algo duro ¿Verdad? Pero tampoco pues es imposible para Dios Porque para Él todo es posible ¿Verdad? Mis amados hermanos Por eso que hay más aplausos al Rey de Reyes Y Señor de señores en esta hora de la noche tan hermosa y tan especial Mis amados hermanos A nuestro hermano Manuel muchas bendiciones También te lo quejó al hermano Domingo Carquetafeque en los Estados Unidos Hermanos Yo creo que quiero agradecer por las bendiciones La vida, la salud y el trabajo Y por los doce años laburando en Estados Unidos Guau De verdad Que te lo le Fruto le hermano Pues Tejín con luchar Pues es una casa Pues muy hermoso Si pataje la vida De nuestro hermano ¿Verdad? Así que Vamos a seguir cantando Alabanzas al Señor en esta hora De la noche super especial Más aplausos al Rey de Reyes Y Señor de señores Cantamos A ver pónganse de pie mis hermanos A ver todos de pie Todos de pie Y voy a cuidar la hueca con la gaf Mucho mejor ¿Verdad? Y que con la huacana en la presencia del Señor Se va en la rezadora De la noche super especial Así que Vamos a cantar Con gozo Y el día Cruce Y ya llegó 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 Y yo siento en los manos Yo siento en los pies Yo siento en el alma Y en todo mi ser Yo siento en los manos Yo siento en los pies Yo siento en el alma Y en todo mi ser Es un canto De la renovación carismática católica Y si voy, si voy, tan Pues lo pueden hacer Y lo pueden cantar ¿De acuerdo? ¡Lo cantamos! Y ya llegó 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 Yo siento en los manos Yo siento en los pies Yo siento en el alma Y en todo mi ser Yo siento en los manos Yo siento en los pies Y aquel que se movió sobre las aguas Está allí, está atado Como un fuego cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Hoy lo cantamos con gozo ¿Y dónde están ustedes? Amén Amén Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo 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 ya llegó Aquel que se movió sobre las aguas Ahí sobre las aguas Está a mi lado Está a mi lado Cayendo sobre mí Como un fuego cayendo sobre mí Me quema, me quema, me quema Me quema, me quema, me quema El Espíritu Santo ya llegó Dale, dale, dale ¡Dale libertad a los Espíritu Santo! Ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Sobre las aguas Ahí sobre las aguas Ahí sobre las aguas Está a mi lado Está a mi lado Está a mi lado Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Cayendo sobre mí Ángeles, y con felicidad, sí. ¡Aleluya! Le damos gracias, amado Padre, por el día de mi hermano amigo. ¡Mendígalo, Señor! 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 ¡Amor de los amores! ¡Mendígalo, Señor! 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 Que el viejo mal de esta cena ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera en su voluntad de mi madre Que el viejo mal de esta cena ha de vivir para siempre Para que ya nunca muera Gracias te damos oh Padre Celestial ¿Dónde están los que dicen amén? Amén Aleluya Te adoramos oh Padre Celestial Música Hay más aplausos al Rey de Reyes y Señor de señores en esta hora de la noche mis amados hermanos Amén ¿Quién vive? Y a su nombre Gloria Mis amados hermanos muy bien bendiciones En esta hora de la noche en la vida de nuestro hermano Domingo Huachaca Roqueta Rica en los Estados Unidos Casi más fuertes aplausos al hermano por favor Muy bien bendiciones También pues a la familia en esta hora de la noche De todo corazón pues siempre te van a compartir Esta gran actividad Bendiciones en la familia Que quieren agradecer a Dios Por todas las bendiciones que usan Cristo Jesús en esta familia Bendiciones hermano Domingo En esta hora de la noche Te van a desear lo mejor para que se le mal Así que pues te van a desear lo mejor En tu vida personal Y así también en familia Hermano Domingo Bendiciones en esta hora de la noche De todo corazón pues siempre te van a cantar las alabanzas al Rey de Reyes Y señor de señores Así que siempre que aquí vijan cantar cantos navideños En esta hora de la noche súper especial Bendiciones a nuestro hermano Francisco Sui Así que cantamos el santo nombre del Señor Váganse de pie un momento Y usen sus palmas Los que esperan, los que esperan Jesús Los que esperan, los que esperan Jesús Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus alas levantarán Caminarán y no se cansarán Caminarán, no se perdiarán Nuevos fuerzas tendrán, los que esperan, los que esperan en Jesús Nuevos fuerzas tendrán, nuevos fuerzas tendrán Los que esperan, los que esperan en Jesús Los que esperan, los que esperan Jesús Los que esperan, los que esperan Jesús Como las águilas, como las águilas Sus almas levantarán Como las águilas, como las águilas Sus almas levantarán Caminarán y no se lanzarán Volverán, no se invadirán Nuevas fuerzas, senderán Los que esperan, los que esperan Jesús Nuevas fuerzas, senderán Los que esperan, los que esperan Jesús Amen, amen, aleluya, aleluya A mi hermano Miguel Incep A mi hermano Pascual Incep A mi hermano Manuel Nicolás Allá en Estados Unidos Peticiones Especialmente a mi hermano Alex Romeo Saludos allá mi hermano ¡Vamos a cantar! Corteza mi Señor con tu Espíritu 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Vamos a ver hermanos de la comunidad De Chico Saber, Chico Saber Y bueno, que hay en esa noche Hermanos de la comunidad de Chico Saber ¡Con la mano arriba! ¡Eso! ¡Vamos a cantar con todo el corazón En esa hora de la noche! Con eso que dice Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu ¡Vamos a cantar! Bautízame Señor con tu Espíritu Bautízame Señor con tu Espíritu ¡Vamos a cantar! Y déjame sentir Aquí en mi corazón Y déjame sentir Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón ¡Qué bonito se escucha mis amados hermanos! ¡No le decimos al Espíritu Santo! ¡Sáname Señor con tu Espíritu! ¡De acuerdo! ¡Lo canta! ¡Sáname Señor con tu Espíritu! 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 Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón ¡Sáname Señor! Y déjame sentir El fuego de tu amor Aquí en mi corazón ¡Sáname Señor! Y seguimos alabando Con mucho gozo Con mucho gozo Con gozo y alegría Reino de los ángeles Superbalandar Vamos a balandar Diciembre, ciclones, cuarentena Muy bien, volvemos a continuar en esta noche Con más alabanza siempre En la música de la Reina de los Ángeles Con gran gozo A mi hermano Mingo Guaxiá, que paz Saludos mi hermano Mingo en esta noche De todas las personas animamos mucho En el camino del Señor Muy bien, volvemos a continuar Glorificando y alabando a un Dios poderoso En esta hora de la noche Una noche de fiesta Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Mi pensamiento eres tú Oh, Señor Oh, Señor Mi pensamiento eres tú Oh, Señor Por siempre tú Mi fortaleza eres tú Señor, mi fortaleza Por las mis fuerzas eres tú Señor, mi amor Todo lo puedo sentir Todo lo puedo sentir Todo lo puedo sentir Todo lo puedo sentir Mi vida eres tú Porque 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 tú Me has dado cariño, me has dado amor Mi pensamiento eres tú, señor Mi pensamiento eres tú, oh mi señor Mi pensamiento eres tú, ay mi señor Siempre tú, mi alegría eres tú Mi justicia, todo el mundo eres tú Mi señor, todo lo puedo, en mi emoción Todo lo puedo, siempre en ti Porque tú, porque estás con la vida Porque tú, porque estás sin ti Porque tú, porque estás con cariño, me has dado amor Porque tú, me has dado la vida Porque tú, me has dado la vida Porque tú, me has dado cariño, me has dado amor Y porque tú, me has dado la vida Y tú, me has dado amor Y tú, me has dado amor Y tú, me has dado amor Y tú, me has dado la vida Y tú, me has dado la vida Y tú, me has dado amor 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 Amén Cojicotí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, Cojicotí, queridos hermanos? Ya casi van a finalizar el año 2023 Hermanos, que es el año 2024 De verdad que es una gran bendición Que Cristo Jesús Cojuan bendecir día tras día ¿Verdad, mis amados hermanos? ¿Verdad que sí, Cojicotí, queridos hermanos? Bendecidos, a ver A vos, pues Chilla fuertes aplausos al Rey de Reyes Y Señor de Señores En esa hora de la noche tan hermoso Tan especial Ya que pues siempre la familia Nos van a invitar para que os van a cantar Que van a adorar El Santo Nombre del Señor En donde también Que somos testigos del poder Y la grandeza De nuestro Dios Todopoderoso Ya que Pues, ni malajá Pues, antaj chichotí, ¿verdad? Oj, nape, chococó, queridos hermanos De verdad Hermano Domingo Corrir a reza A ver La pachonjónab La pachonjónab La pachonjónab La pachonjónab La pachonjónab Y la pachonjónab Y la pachonjónab Pero en el oj, ya Xochocó, quichpame, hermanos Oj, chococó, quichpame, hermanos Oj, chococó, quichpame, chococó Es verdad ¿Verdad que sí, hermano Manuel? Primero Dios Ya que para estos alumnos Con los hermanos del K'iche Allá vamos a estar compartiendo también Con los hermanos de la parroquia De San Antonio Y la Utenango Muy bien Que van a cantar, hermanos En nombre del Señor Con todo corazón Y hay que conocer Con los hermanos de la parroquia Con los hermanos de la parroquia Con los hermanos de la parroquia Ya que nos quedan pocos minutos Para que van a terminar Esta gran actividad Con gran gusto Cantamos de esta manera Un poco de amor Un poco de paz Cerca la noche buena Y el año nuevo y la navidad Cerca la noche buena Y el año nuevo y la navidad Un clarín que suena Que va tocando de anas Que pesa un soldado Dos de la mañana Un padre que suena Una madre llora Un hijo regresa Rindamos ahora Un poco de amor Un poco de paz Cerca la noche buena Y el año nuevo y la navidad Cerca la noche buena Y el año nuevo y la navidad ¡Jurga! ¡Hey! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Yeah! ¡Hey! ¡Hey! La navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! La navidad Es un día de alegría y felicidad ¡Hey! 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 La vida no es tu vida, es un día de alegría y felicidad La vida no es tu vida, es un día de alegría y felicidad La vida no es tu vida, es un día de alegría y felicidad La vida no es tu vida, es un día de alegría y felicidad La vida no es tu vida, es un día de alegría y felicidad ¡Feliz Navidad! 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 ¡Feliz Quiero cantar con el alma, quiero cantar con amor, esta es mi noche buena porque ha llegado el niño Dios, esta es mi noche buena porque ha llegado el niño Dios. Yo te cantaré, yo te cantaré, yo te cantaré con el alma, yo te cantaré, quiero cantar con alegría, quiero cantar con emoción, para que reír la calma porque ha llegado el redentor, reír la calma porque ha llegado el redentor. Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Todos los niños del mundo Alegras cantando banquín Contigo si tanquitán Igual que ha llegado la Navidad Y las bendiciones que el niño Dios siempre nos da Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Gloria a Dios en las alturas En la tierra mucha paz Y se acaben ya las guerras y los problemas de actualidad No haya violencia y que reine siempre la paz Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Y así con las manos arriba Hey, 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 hey Fortaleza TV en vivo Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré Yo te cantaré, yo te cantaré Yo te cantaré con el alma, yo te cantaré A la familia de Naciones Un Mañana y Siempre Yo te cantaré Repumpa Muy bien La Cogicotica, hermanos De verdad, Cogicotica, hermanos En esta noche, que también va a la familia Que adelante siempre En las cosas del Señor Que de verdad Dios es poderoso Igual hay cánticos que también van a cantar No es cualquier cántico, también Que también van a celebrar Un cumpleaños al Eri Maestro Que se llama Jesús el Buen Pastor, mis hermanos Amén Un aplauso En esta noche Espero que se escuchen fuertes los aplausos Muy bien Muy bien Vamos a cantar otros cánticos Más en esta noche Son cánticos de esos tiempos Y con eso Vamos a agradecer la confianza A la familia En especial a mi hermano Domingo Gracias por la invitación Por tomarnos en cuenta en esta actividad Pues que a Maltillo Chica, hermano Domingo Y también al hermano Manuel Al hermano Pascual Toda la familia Maltillo Chachas Bueno, pues nosotros Nosotros nos vamos a cantar Mi señor Por la comunidad Y por la familia Pues que nos vamos a cantar A Chuyco Siempre Mucho ánimo De buscar a Dios cada día Mis hermanos Amén Muy bien Nosotros nos vamos a cantar Este lindo cántico Para la honra Y gloria del Señor También les vamos a saludar A través de Producciones Fortaleza TV Fortaleza TV Producciones En vivo Todo corazón Ella va a juzirloche En esta hora El regreso Va a cantar otro cántico Más en esa manera Amén Que se va a cantar otro cántico Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, prospero año y felicidad Feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad Feliz navidad, feliz navidad En tu casa el bando que llegó la Navidad. Oh, blanca Navidad llega y nos alegra el corazón. En los sueños hay calma y bondad, en los sueños y el mundo se llena de ilusión. Oh, blanca Navidad eres una sublima inspiración. Para el mundo tú eres paz, alegría, amor y bendición. Oh, blanca Navidad. Gloria a Dios en la santuza, en la tierra al hombre padre. Así los ángeles se deben en el portón. Gloria in excelsis Deo. 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 de la Bocacosta bendiciones, bendiciones muy bien hermanos desde ya, van a agradecer esta invitación a la familia especialmente a mi hermano Domingo Huachac bendiciones también a mi hermano Alex Romeo bendiciones allá en Estados Unidos también un saludo muy especial a las armistas a Dugo Huachac bendiciones a la hermana Lidia y dos bendiciones en esta hora de la noche tan maravillosa así que vamos con eso que dice para saludar a nuestra madrecita linda María no me entiendes la vida no se entiendes Mientras recorres la vida tú nunca solo estás ya contigo por el camino Santa María va y ven con nosotros a caminar Santa María ve y ven con nosotros a caminar Santa María ve aunque te digan algunos que nada que nada puedes cambiar lucha por un mundo fuego lucha por la verdad y ven con nosotros a caminar Santa María ve y ven con nosotros a caminar Santa María ven con nosotros Santa María acompáñanos María es la vida de los ángeles con sabor cubical si por el mundo los hombres sin conocer se van no llegues nunca a tus manos alguien con te gustar y ven con nosotros a caminar Santa María ve y ven con nosotros a caminar Santa María ve hoy la reina de los ángeles te canta que te videra con el corazón siempre siempre hemos visto tomar oh ya nos ha secado María y ven con nosotros a caminar Santa María ve y ven con nosotros a caminar Santa María ve y ven con nosotros la reina de los ángeles claro que sí y que vive la Virgen María la madre de los católicos madre lusa oye como dice como dice como dice ah ven con nosotros a caminar Santa María nos vende y ven con nosotros a caminar Santa María miren a ver oye y luego para quedarse la reina de los ángeles siempre para usted y vamos para usted siempre nos queremos para usted amén muy bien que damos un montón de aplausos en esta noche de agradecimiento por todo lo bueno que Dios que hace mal hermanos amén